Bon Prem juntos, esta vez hay nuevas actualizaciones, ambos actores sorprendieron el día de hoy celebrando el Belchinas Farrell celebrado en Hong Kong. Los dos artistas compartieron con varios actores de renombre junto a Sami, Yaj y los demás chicos de estudio Wabi Sabi cumpliendo los últimos contratos que tenían establecidos con la empresa. Los dos artistas lo dieron todo de principio a fin, recordemos que ellos actualmente ya se encuentran bajo GMM por lo cual han tenido muchos eventos y también transmisiones en vivo, de hecho Bon se encuentra en lo que es promoción de su nuevo concierto en solitario y pues sin duda el Bon Prem lo dan todo a donde quiera que van, el día de hoy no fue la excepción y es que mira nomás como fue que encontramos a esta linda y talentosa dupla que sin duda dejó momentos únicos y tiernos en lo que fue este fan meeting oficial que se celebró en Hong Kong. Estamos muy orgullosos de Bon y Prem quienes oficialmente se preparan para lo que será Revamp, su nueva serie de vampiros que los hará estrenarse y debutar dentro de GMM con una serie y esta vez como los protagonistas. Estamos orgullosos de esta linda dupla que no deja de conquistarnos y estamos felices de que por fin estén juntos. Recordemos que en el outing fue solo Bon y Prem dijo que se sentía triste puesto que no podía ir con él. Deseamos que los dos tengan muchísimo trabajo y pues estaremos atentos a sus nuevas actualizaciones. Cuéntame, ¿tú también sigues al Bon Prem? ¿Quién más emocionó de ver a esta linda y talentosa dupla? ¿Quién más emocionó de ver a esta linda? No, 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 no. Que saquen los pañuelos porque ¿quién quedó vivo después del episodio 6 de My Standing? Ming y Yao se acercan cada vez más nuevamente. Yao ya no quiere confiar en Ming para nada, sin embargo el destino lo lleva hacia él. Y como vimos Ming ha tomado posesión del departamento de Yao a pesar que no es de él. Aunque su compañero, el de Yao, le puso en su lugar pues este no entiende, él dice que es suyo y tiene que quedarse ahí. Sin embargo la madre de Yao está empeorando en su salud y él sabe que necesita conseguir el dinero necesario para ayudarle a curarse. Y pues hay chicos, ¿qué sucederá en el siguiente capítulo? Se ve que esta serie se está poniendo cada día mejor y pues yo creo que el destino los está llevando a acercarse cada día más. Yao se encuentra totalmente listo para poner un alto a Ming pero en el fondo su corazón no sabe de razones, él aún ama a Ming. Ay no chicos, yo creo que esto se está poniendo cada vez mejor. ¿Qué pasará cuando descubra toda la verdad? Ay chicos, qué emocionante y es que esta serie nos tiene en asco a todo esto. Up y Pom demuestran toda su química y talento, esta vez en una sesión fotográfica y hasta un live realizaron. Sobre este episodio 6 donde los momentos lindos, tiernos y así de cercanos es los que estuvieron presentes prácticamente desde que comenzó esta linda dupla. Sin duda dará mucho de qué hablar convirtiéndose en una de las series más vistas de la plataforma Aichigi. Estamos orgullosos de ambos y pues ay chicos, ¿qué creen que vaya a suceder en el capítulo 7? Yo creo que todos estamos esperando saber qué va a suceder a partir de ahora. Y vamos con Barcode porque el día de hoy la empresa Aplan encargada del artista se pronunció debido a que la cuenta de Barcode no ha podido ser recuperada. De acuerdo al comunicado lanzado, la empresa dijo, tengan en cuenta que la cuenta de Barcode fue pirateada y actualmente se encuentra en el proceso de restauración de la misma. Si se publica o envía algún mensaje, le informamos que esta no es una acción causada por el propietario oficial de la cuenta. Sin embargo, es necesario que la empresa haga un anuncio para evitar malentendidos. Esperen, más actualizaciones. Este se convierte en el primer pronunciamiento de la empresa tras su ingreso de Barcode a sus filas. Recordemos que el artista actualmente se encuentra en filmaciones, de lo que al parecer será un blog de presentación junto a todos sus compañeros. Y donde ha sorprendido a muchos ya que ha estado acompañado con otros artistas. El actor actualmente no está manejando su cuenta de X, pero se encuentra listo desde la cuenta de Instagram. Lamentamos mucho que aún no se pueda recuperar la cuenta, sin embargo aplaudimos que la empresa tome acciones. Esperamos que muy pronto puedan recuperarla y le deseamos lo mejor a Barcode. Ingwar comienza en las celebraciones juntos del Prime Month 2024. Esta vez desde el Central World, donde realizaron hasta un pequeño fan meeting y rueda de prensa, donde tuvieron mucho para decir. La dupla actualmente se encuentra filmando lo que es Jack and Joker, su nueva serie que los ha motivado muchísimo a aprender muchísimas cosas nuevas. En cuanto a habilidades físicas, debido a que la serie involucra muchas escenas de acción. De acuerdo a sus propias palabras, dijeron que lo han dado todo y esperan que a la gente les guste esta nueva faceta que demuestra la madurez actoral. Queda adquirido tras muchos años de haber trabajado juntos. Los dos artistas disfrutaron momentos únicos y tiernos prácticamente desde que llegaron y donde tuvieron la oportunidad de responder varias preguntas de los fans. Y es que sin duda esta dupla ya se hacía extrañar, ¿verdad? ¿Quién no adora al Ingwar? Qué bueno verlos esta vez celebrando el Mes del Orgullo. Esta vez en Tailandia que se celebrará todo este mes. Y pues sin duda las celebraciones han comenzado. Y esta vez de la mano de Ingwar. Que lo da todo a donde quiera que van. Estamos orgullosos de ambos chicos. Y ya estamos esperando lo que será su próximo proyecto juntos, Jack and Joker. Del cual mencionaron varias cosas. De hecho, Jin mencionó que trabajar con War es una de las cosas más hermosas que ha tenido en su vida. Debido a que los dos tienen personalidades similares. Y también cosas en común. Los ha llevado a ser muy cercanos. Por lo cual se sienten muy contentos. Y sobre todo en confianza para hacer cualquier tipo de escena. Estamos contentos y felices de verlos. Y pues mejor veamos un poco de lo que se vivió a continuación. Latte y Kim. La nueva pareja de Domundi. Lo dio todo esta vez en un evento especial para Beauty of the Future de L'Oreal. Donde estuvieron invitados varios artistas. Y donde esta parejita nueva ha dado mucho de que hablar. Todo se rumora que ellos serían la pareja secundaria. De una de las series anunciadas para Domundi. Recordemos que esta pareja nació no hace mucho. De hecho, Latte era pareja de Fearstone. Para lo que sería Love Upon a Time. Junto a Ned. Muchos especulan que la pareja secundaria de Love Upon a Time. Sería Latte y Kim. Todos pensamos chicos. Querían una linda parejita. Debido a que los dos comparten una química sin igual de hecho. Fueron acompañados de varios artistas. Incluido Nat. Quien estuvo presente acompañando a los chicos. Y también Park. Con quienes vivieron momentos únicos y tiernos. De hecho, Kim mantiene una belleza bastante hermosa. Este chico que está conquistando a todos. Desde que salió a la luz. Todos pensábamos que él iba a ser la pareja de Ned. Sin embargo, terminó siendo la pareja de Kim. Y pues ha dado muchísimas cosas interesantes para hablar de él. Es un chico sumamente ameno y bueno. Y estamos seguros que hará un gran papel junto a Latte. Si es que les toca protagonizar. Como pareja secundaria de Ned y JJ. Que emocionante, ¿verdad? Kim más está esperando lo que será esta nueva colaboración. Linda pareja hacen estos dos chicos. Mejor veamos un poco de lo que se vivió a continuación. Cuéntame, ¿tú también sigues a Latte y Kim? Si no los conocen chicos. Vayan corriendo a hacerlo porque esta dupla dará mucho de qué hablar. Y ahora vamos con Tomás y Kong. Porque esta linda y talentosa dupla conquista. Y esta vez en una transmisión en vivo especial. Donde ambos actores tuvieron mucho para decir y mostrar. Prácticamente desde que llegaron. La dupla ya se había referido en varias entrevistas. Que haberse conocido ha sido de una de las cosas más bonitas que les ha pasado. Porque sus dos personalidades se complementan la una con la otra. Tomás vivió momentos únicos y divertidos junto a Kong. Y donde tuvieron muchas cosas divertidas para hacer y decir. En esta transmisión en vivo especial. Recordemos que esta talentosa dupla ya está a la espera. De lo que sería su nueva serie juntos. Que fue anunciada con un gran trailer. Los dos artistas demuestran toda su química y talento. Con todo lo que realizan. Cada interacción de ellos es sumamente bonita. ¿Verdad? Kim no adora a Tomás y Kong. Esta linda dupla que se viene cargada de sorpresas. Además que en este evento tuvieron muchísimas cosas divertidas e interesantes para decir. En varias anteriores ruedas de prensa. A los dos actores habían manifestado que realizar esta serie. Ha sido una de las cosas más bonitas que les ha pasado. Como el propio Tomás lo dijo saber. En esta serie lo veremos jugando fútbol. Que es uno de los deportes que a él le apasiona prácticamente desde la escuela. Kong siempre está a su lado. Y pues se vio como los dos se cuidan mutuamente en cada cosa que hacen. ¿Verdad? Kim no adora a esta linda y talentosa dupla. Les deseamos lo mejor a ambos artistas. Y ya estamos esperando lo que será su próxima serie juntos. Cuéntame, ¿tú también sigues a Tomás y Kong? ¿Cuál fue tu momento favorito? Veamos un poco de lo que se vivió a continuación. Chilo, eat, eat. No, no. Es que no hay nada. No, no, no. Ya no, no, no. No, 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 no.